Música Buenos días, hoy es sábado y yo parezco más perche Y es que iba a hacer berenjenas rellenas, pero como sabéis que no estoy tomando la acción Pues es una tontería, rellena la berenjena, pues no he echado ni chaves ni queso Así que he pensado que con el mismo sofrito voy a hacer unos macarrones Y además estoy aquí preparando un puré de calabacín para esta noche, para la cena Porque seguramente esta tarde tengamos tarde y toledada también, como ayer y como antes de ayer Y como esta noche, definitivamente tiene que estar con la boca porque está insoportable, venga a llorar Así que todavía he hecho lo que yo ayer no me dio tiempo, que eran simplemente los baños Tanto de arriba como el de abajo, yo fregué, aspiré Pero eso ya no, como que no me daba la vida Así que nada, no me puedo enrayar mucho, que también tengo que limpiar esas berenjenas y terminar el sofrito Y a once y media tenemos peluquero y solo a diez y media No sé si me va a dar tiempo a ti No he dejado bien la peluquería Y he dado yo un paso y he venido a la casa porque también había cogido ni muselina, ni agua Y voy a ir a comprar el pan Mientras lo pegaba Han estado a su suadicha Venían y estaban muy pesados Bueno pues nada, ya comimos, nos acostamos Y ahora Yo estaba ahí con Masterchef, me tuve que dejar los alabazos y sin lacer Porque nos teníamos que ir a la peluquería y eso Y ahora me queda todavía batirlo Pero como a este le da miedo La batidora y el secador Pues tengo que esperar a que venga mi tío para que esté con él Así que Aquí estamos un poquito en la alfombra Y pues eso, nada Estáis jugando tan tranquilos Moviéndose pa' acá, pa' allá Y es que antes de gatear quiere sentarse Hoy hemos dormido una siesta mejorcillo Se despertó Y nada, pronto ahorita Dormió de siesta, así que muy bien Tengo pendiente enseñaros Las vitaminas que las hemos comprado ahora Que se las compra en el alborario Porque aquella tacro real Bueno era un poquito de jalearra y tal Por el momento en el que estaba con la garganta y tal Pero ahora sí ya la hemos comprado como algo más bien Por el cambio de estación Preparando el sistema inmunitario para el colegio ¡Uy! Pero si te vas a salir de ahí ¡Bichuchi! ¡Bichuchino! ¡Hola! No le va a estar sin... Bueno, ya prestaré un poquito de atención Que si no se aburren seguía ¡Bichuchino! ¡Bichuchino! El martes a las 22 de la tarde en Telecinco ¡Bichuchino! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vamos a comer. Vamos a dormir la siesta. Y cuando nos levantemos de la siesta nos vestimos y vamos a los columpios. Porque escúchame. Es que no escucha. Los columpios no abren hasta después de la siesta. Entonces, ¿para qué vamos a ir si están cerrados? ¿Qué vamos a comer? Cacela de marisco de latita. De fideos. Que no. Que sí. Y si no come, pues no hay columpios. No hay. Sí. Bueno, estaba hablando del cole. ¿Tienes ganas o no? Que sí. Tengo ganas. ¿Y vamos a ir todos a llevarte? La abuela, la pepi, la merche, la yaya, mamá, papá. ¿Vamos a ir todos juntos? Sí. Vale. Y la miel, la miel, la baile. Anda, ya. Y bueno, Nian, se me está quedando dormido en la teta. Así que seguramente lo he hecho aquí en el sillón, que es donde se me queda mejor. Para terminar de editar. Vale. Quiero, es mi intención, Adai, para hacer Semana de Arisete. ¿Pero qué pasa? Que ahora me es mucho más complicado editar. Pero también es verdad que como he grabado mucho, tengo mucho material y me apetece hacer Semana de Arisete. Para que, pues, podáis ver pronto qué tal la edad de ahí al cole, me podéis contar qué tal vuestros peques. Así que voy a intentar hacer Semana de Arisete. Pero claro, ahora mismo solo tengo editado un vídeo para el lunes. Y si hago Semana de Arisete y yo no dejo hoy cosas preparadas, va a hacer que yo tenga que estar súper agobiada porque tengo que estar todos los días editando a full full. Y Nian no me deja editar a full. Ya se ha quedado dormido, ¿eh? A este niño otra cosa que le pasa es, supongo como a todos los adultos también nos pasan. ¿Qué pasa? Él ha estado jugando, ya ha llevado horas jugando. ¿Qué pasa? Que él se cansa, pues como nos cansamos los adultos. Qué bostizos, ahí tengo el ojo lloroso. Entonces, ¿qué pasa? Si él se cansa y tú no lo duermes en el momento que se cansa, pues el cansancio se le acumula, se le acumula, se le acumula y cuando ya lo quiere dormir es imposible. ¿Qué es lo que nos pasa con nosotros? Yo por lo menos, cuando estoy más cansada, cuanto peor duermo o cuando menos puedo dormir. ¿Qué pasa? Pues que se acaba de dormir porque lo acabo de coger, que ya estaba cansado, está comiendo su tetilla y se ha dormido. Ahora ya lo echo un poquito ahí en el sillón, aquí en el huevo. Y intento yo terminar de editar vlog, que este ya lo voy a despedir, ese vídeo que estoy editando. Y voy a empezar otro, a ver si os puedo preparar la semana 17, que sé que os gusta mucho. Aunque también sé que estaréis súper atriados con la vuelta al cole y que os va a ser más complicado. Pero bueno, quien dice que no os podéis poneroslo por la noche un ratito para descansar a modo de desconexión, cuando os vaya al baño o cuando estéis duchando ponerme de fondo. Que ya sabéis que a mí me gusta mucho hablar a la lengua. Así que pues nada, que seguimos con el día. Vale, acabo de flipar con lo que me acabo de hacer el día de Amazon. Estoy esperando una pizarra parada ahí. Pues bien, lo veo pasar. Pues algo, tenía niña dormido en el pecho, como he dicho. Iba a soltarle, lo he soltado y se ha puesto a llorar. Se me ha despertado. Salgo y yo abro la cancela y estoy esperando a que me dé el paquete. Hablando por teléfono, riéndose dentro de la furgoneta. Y coge y se va. Coge y se va. Yo he flipado. Ahora, como venga ahora te lo voy a decir. Te estaba esperando ahí en la puerta. Te has cogido y te has ido. Te has cogido y se ha ido. Ni me han entregado el paquete ni nada. Y yo ya tenía... Ah, ni han dormido. Estas cosas, la verdad, que no las entiendo. Por cierto, el... La leche está de soja de chocolate. Muy rica. Se ha abatido. Que por cierto, son las 12 y todavía tengo el desayuno de las 10, que no me lo he terminado. Así que así está. Voy a ver si este se duerme. Que ya no creo que se duerma. Porque ya me lo he despertado y ya me lo he revolucionado. En fin. Y ahora, cuando se vuelva a dormir, me volverá a despertar porque tiene que volver. Porque es que tiene que volver a darme el paquete. En fin. En fin. Como ahora me pongo en el pedido ausente... ¡Ay! Bueno, pues nada. Se ha vuelto a dormir. Lo subió arriba. Casi está más cómodo. Y yo también estoy más tranquila. Porque la vecina está dando una voz increíble. Así que le cierro la ventana. Y a ver si me aguantaron que fuera 10 minutitos. ¿Vale? 10 minutitos. Solo pido eso. Así que pues nada. Y ahora os cuento si vuelve el chico de Amazon. Bueno, pues sigue dormido sorprendentemente. Y yo ya he terminado de editar. Es solo una vez al día. Es decir, llevo dormido una hora. Es sorprendentemente gracioso. Así que voy a aprovechar. El de Amazon no ha vuelto. Y voy a fregar los platos. También tengo que deciros que acabo de ver cómo está el percal. Y no me va a dar para semana de alisete. Porque acabo de... Estoy editando ahora el vídeo que sería quizá para el miércoles. Entonces, no lo sé. Según vea. O quizá subo más vídeos en la semana directamente. O hago semana de alisete. Ya conforme lo vaya viendo. De todas maneras, yo creo que quizá se me dé. Porque estoy grabando un montón. Adao, y voy a fregar los platos. ¿Vale? No. No. Así que pues nada. Que estoy flipando. Que está dormido. A pesar de todos los ruidos que hay en la calle. Y nada más tenemos para comer cazuela de mi tía. Que por cierto, tengo que congelarle a mi madre cazuela. Y mi madre quiere macarrones que lleve mañana al colegio. Así que nada. Voy al baño. Que sí, que las personas que grabamos vídeos también vamos al baño. Voy al baño tranquila mientras niña a duerme. Mmm. Esto ya es un lujo. Y a llegar los platos. Bueno, pues nada. Después de una horita de siesta. Se desperté y me lo he colgado para poder tener miedo de hablar en la ropa. Y así pues tenerlo en bracita. Que es lo que a él le gusta. Y claro. Después de lo campeón que ha sido durmiendo una horita de siesta. ¿Es fantasma? Sí, es fantasma. No. Así que pues nada. Nos vamos a sentar un ratito aquí en el sofá, en la tele. Pequeñito, ya mismo no cabe. Ya mismo no le cabe el culo. Ten cuidado. Ya mismo no le cabe el culete. Así que nada. Me lo voy a quitar y lo voy a poner en el sillón ya. Podéis creer que este niño me echa besitos. A véanlo. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué boca! ¡Me la como, madre! ¡Ay, qué beso! Te amo. Mira qué dos. Mira qué dos. Me tiene en el sillón de destrozaico. No le quites los juguetes, Adai, por favor. A Daniel le encanta jugar con Adai. Pero Ada ahí es muy nervioso Ya no quieres Pero si te has tirado tú Se enfada y no quiere Vamos Bueno pues nada Al final no me he dado de las pupas Pero venimos a otra cosa Y nada, nos costamos a descansar un poco También descansar un poco Y mirad como está el cielo Hay hasta cenizas en el ambiente Porque se está quemando un montón de hectáreas En los Guajares, un pueblo de aquí Pero que nos pilla bastante retirado Lo que pasa es que claro Todo el aire viene para acá Mira que está tirando a besos Levantalo, anda Y atalo Así que ven aquí Hay cenizas en el aire Y huele como a humo Bueno pues nada Hemos venido a ver los cohetes Ahí está la policía Por allí y los bomberos Y los echan pues por allí Y de aquí lo vemos Enten para acá Porque ahí está todo el materná Y no se ve nada Veniros para acá Y nada Nos vamos a quedar aquí A verlo en un hueco Porque no me quiero acercar tampoco mucho Y parada Esperando a que empiece Faltan tres minutos Pero si es que tiran uno Y a la media hora otro Amá, vela Dios Viene Vous Viene Low Lo ¡Suscríbete al canal! 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 No sé si quizás lo ponga en cámara lenta y más lenta de cómo va a ser el final porque quien quiera que lo vea es que no lo y a mí aquí me relaja mucho así que bueno, para nada, esperadme que haya gustado el vlog si ha gustado nada, me gusta, compartir y suscribiros, suscribiros para vernos un día más y suscribiros para vernos un día más y en el canal. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!